Amado Pastor, ya he recobrado la fuerza, gracias al Señor, a la oración que usted hizo en la cobertura de nuestro Pastor Principal, Reverendo Gerondi. Fue un malestar que empezó de repente, yo estaba bien, yo comí, yo regresé, que estaba haciendo una diligencia en el banco, regresé, preparé el almuerzo, comí yo con mi hija, esperé unos 20 minutos, me acosté, no me quedé de todo dormida, de repente me fui a... empecé, sentí como que algo me despertó, y cuando me desperté, que me puse en pie, ahí fue donde sentí eso, ahí fue donde empecé a sentir ese, esa debilidad horrible que no podía casi ni sostenerme de pies. Este, cuando usted me llamó, no pude recibir la llamada porque el internet estaba, está la señal wifi, está débil, debido al tiempo, es que está ahorita aquí, Gloria al Señor, y cuando usted hizo la oración, Gloria al Señor, este, yo recibí la oración, la hice dos veces, luego sentí ganas de ir al baño, fui al baño, y vomité, empecé a vomitar, y a vomitar, y a vomitar, era como que si me habían colocado en una manguera dentro de mí, y me hubieran succionado todo lo que tenía dentro de mi estómago, y bueno, este, ahí, después que vomité, volví a escuchar la oración, Gloria al Señor, y allí empecé a sentirme un poco más, aún mejor, glorifico el nombre del Señor, hermano Pastor, porque, yo no, no, no estoy, ni estamos acostumbrados a enfermarnos, y es raro para nosotros cuando nos enfermamos, pero es porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros, y, y por eso vino a mí ese temor, agradezco a Dios, y a usted, hermano Pastor, David Jan, y agradezco a Dios por esta cobertura, la cobertura de nuestro amado Pastor, Principal, Reverendo Geron Lee, la cual usted oró, hoy con el pañuelo, agradezco a Dios, agradezco a Dios, porque, gracias a su amor y su misericordia, estamos de pie, amén.